Bueno, llevan los bonos. Bien. Hola! Esta es la demostración de cocinar. Hoy nosotros estamos haciendo panqueques. Tú necesitas bisquick, leche, huevos, chocolate, un bowl y un fork. Primero, ponla bisquick en la bowl. Proximo, leche. Proximo, leche. Proximo, leche. Displice el cuello, el chocolate, un poco mejor. Displice el chocolate. Mezcla las cosas en la bowl. Mezcla la grima de la grima de la grima. a la mezcla en la griddle por mi tabu minuto por lado de las panqueques en mi tabu minuto por lado de las panqueques en mi tabu minuto por lado de las panqueques en mi tabu minuto por lado de las panqueques y conan es bien este panqueque es un poco más por las panqueques